Buenos días. Estamos viviendo en estos días un déjà vu de una situación que ya vivimos en la campaña preelectoral del año 2015, pero esta vez con demasiados meses de anteración. Estamos asistiendo a una serie de ataques, orquestados y furibundos por parte de un ministro de la nación, por parte del Partido Popular, contra el presidente de una comunidad autónoma, contra Miguel Ángel Revilla, tanto en su labor como diputado como en su labor como presidente. Y todo ello para que quede claro a día de hoy por estar cumpliendo estrictamente la legalidad, por realizar su trabajo de manera ejemplar, por tener una actitud intachable en relación con el pago de los impuestos, con la declaración de sus bienes y con toda su actuación y por estar llevando la gestión y dirección de la cosa pública de Cantabria en la senda del crecimiento y la mejora de las condiciones de los cantabrios. Porque es necesario dar datos y compararlos, ya que esto no es más que una pantomima orquestada por un señor al que pagamos todos los españoles sus fines de semana en Cantabria. Todo empezó, esta historia, el día que el señor de la Serna fue llamado a Madrid por M. Rajoy para darle dos noticias, como el chiste, una buena y una mala. La buena que le iba a nombrar ministro de Fomento, el ministro más influyente de España, con mayor capacidad de inversión y una importante decisión económica. Y se puso muy contento. Pero claro, como el chiste, quedaba la mala. Y la mala era la peor que le podían dar para su futuro. Se tendría que presentar a las elecciones contra Miguel Ángel Revilla como cabeza de cartel del Partido Popular. Rajoy lo encumbró, pero a la vez le hundió. ¿Cuál fue la solución? La estamos viendo. En primer lugar, y cito aquí palabras de sus compañeros del Partido Popular, amañar un congreso y forzar un pucherazo para nombrar a María José Sáenz de Buroaga presidenta del Partido Popular. La próxima semana, veremos cómo los tribunales empiezan a dirimir en un juicio las irregularidades del mismo, aunque el resultado ya está hecho. Un partido quebrado, roto en dos, con acusaciones de pagos irregulares, insultos, bajas, impropias del primer partido de la oposición de Catania. Y segundo, una vez colocados los peones, pues lanzar una campaña de voceros y provocaciones contra quien es el rival a batir, contra quien el mismo señor ministro cree que es quien le va a derrotar en las elecciones autonómicas del año 2019, contra Miguel Ángel Revilla. Ante la constatación de que los engaños con infografías vacías de contenido no valen para falsear la realidad, ni siquiera ante sus propios militantes y compañeros de partido, hemos visto que desde medios digitales de dudosa credibilidad se lleva meses atacando a Miguel Ángel Revilla sin ningún tipo de argumento ni justificación. Y ahora nos encontramos con que el propio señor ministro y los voceros a sus órdenes pretenden socavar la credibilidad y la imagen de un líder sustentada y acreditada durante más de 30 años y que nadie, repito, nadie pone en duda en Cantabria ni en el resto de España. ¿Y por qué no lo ponen en duda? Pues porque Miguel Ángel Revilla y me circunscribo al periodo de esta última etapa, desde su elección como diputado y presidente de gobierno, y creo que esto quede muy claro, nunca ha faltado a un pleno del Parlamento de Cantabria. Ni con fiebre, ni con medicación, incluso cambiando consultas médicas urgentes. Ha asistido a todos los plenos del Parlamento de Cantabria y ha participado en todas, y digo todas, las votaciones. Miguel Ángel Revilla nunca ha faltado a un consejo de gobierno de Cantabria. Miguel Ángel Revilla nunca ha faltado a un acto institucional oficial del gobierno de Cantabria. Miguel Ángel Revilla nunca ha faltado a su despacho para realizar el trabajo que está dando sus frutos. Y ese es el verdadero problema. ¿Cómo se atreve ayer el señor Fernández, vocero del señor de la Serna, al acusar al presidente de incumplir sus obligaciones? El problema es que la realidad es injusta. Y es injusta con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque como todos ustedes saben, Cantabria es la segunda comunidad de España donde más baja el paro en abril. Los cántabros puntúan su servicio de salud como el mejor servicio de salud de España. La Universidad de Cantabria, con la inversión de este gobierno y la puesta decidida, mantiene su posición en el ranking como la primera universidad en investigación de España. El IH ha sido elegido para avanzar como uno de los proyectos emblemáticos de los últimos 30 años de inversiones europeas. O Cantabria lidera el crecimiento acumulado de producción industrial. Si esto es abandonar la gestión pública y las obligaciones para las que ha sido elegido, quizás debiéramos pedir que M. Rajoy y de la Serna abandonaran las suyas para que España fuera en la misma senda que Cantabria. Lo que debe quedar claro, y por eso hemos querido dar esta rueda de prensa, es que Revilla ha cumplido siempre escrupulosamente sus funciones y la legalidad. Ahora bien, ¿pueden decir todos lo mismo? Los regionalistas no somos dados a iniciar estas polémicas, pero creemos que ante la desvergüenza, el descaro, la hipocresía y la actitud del Partido Popular hay que ponerle ante su propio espejo. Miren, el señor de Maserna fue electo diputado en el año 2015 y eligió la dedicación por indemnización por la que cobraba casi unos 13.000 euros al año a sumar a su sueldo de alcalde con la obligación, según establece la norma del Parlamento de Cantabria, de acudir a todos los plenos y comisiones de los que formara parte. En poco más de un año que estuvo en el cargo, faltó a nueve plenos. Más de uno al mes de mayo. Y yo me pregunto, aquí estamos hablando de una obligación legal, la obligación por la cual todos los cántabros remunerábamos su trabajo. ¿Cobró íntegramente el sueldo por todos esos plenos a los que no asistió? Aquí no hablamos de actividades compatibles, de actividades privadas, no, hablamos de la actividad pública del señor diputado en aquel momento. ¿Renunció al sueldo por los nueve plenos a los que no asistió? ¿Devolvió las indemnizaciones, por ejemplo, de marzo de 2016, donde faltó a la mitad de los plenos que se celebraron ese mes? Ni afirmo ni niego. Puede aprovechar perfectamente su excursión del martes próximo a Bezala para el que estandado a responder al partido regionalista decir a los cántabros públicamente si no cobró porque entendió que quien no va a trabajar no debe cobrar o si se lo hizo. La señora Saide Burroa, diputada con dedicación plena, en el último año desde que es presidenta del Partido Popular ha faltado cuatro veces a los plenos del Parlamento. ¿Ha explicado por qué? ¿Ha sido para ejercer su función de diputada en alguna otra función? No. Ha sido para asistir a las reuniones de su partido en Madrid. No le hemos reprochado nada porque entendíamos que quizás estaba representando a Cantabria para conseguir otras cuestiones que no hemos visto reflejadas en los presupuestos. Sin embargo, claro, cuando alguien se da golpes en el pecho de ejemplaridad y de ética como está haciendo el Partido Popular pues quizás hace falta preguntarse ¿dónde estaba la presidenta del principal partido de la oposición el día de Cantabria del 2017? En cabezón no. ¿Dónde estaba en el pregón de ese mismo día? En cabezón no. ¿Dónde estaba el Partido Popular entre ellos su presidenta en la entrega de los premios Beato de Liébana hace escasamente un mes? En potes no. Vamos a ser serios a la hora de afrontar estas cuestiones. Pero miren, podemos ir más allá. Podemos ir más allá. Podemos volver a poner al Partido Popular frente al espejo. Frente al espejo de la legalidad. Frente al espejo de la legalidad. Y vamos a hablar de las incompatibilidades de los diputados y las diputadas. Miren, el presidente de Cantabria presentó su correspondiente declaración de bienes y actividades en las que declara tanto en el Parlamento de Cantabria como tal como establece la ley de altos cargos en el gobierno de Cantabria todas sus actividades todos sus bienes entre los cuales evidentemente se encuentra su labor de creación literaria permitida y compatible por la ley. Eso lo tienen que hacer todos los diputados cuando comienza a la legislatura y siempre y cuando se cambien sus condiciones y para eso hay una comisión que se llama Comisión del Estatuto del Diputado que analiza esto. Miren, la señora Ruth Beitia diputada del Partido Popular que también ha faltado a numerosos plenos tantos como la señora Buruaga pero al principio de la legislatura hemos visto por los medios de comunicación que va a ostentar el nuevo puesto de directora del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Europea del Atlántico y además nos consta que está ejerciendo de profesora en esa universidad. ¿Ha sido declarado compatible esa actividad en el Parlamento de Cantabria? ¿Tiene el Parlamento conocimiento de lo mismo? Si hablamos de opacidad igual el señor Fernández tiene que empezar a mirar en casa porque claro ocurre lo mismo con la señora Mazas otra diputada que tenía dedicación exclusiva y que ha pasado mediante un escrito que ha presentado a dedicación por indemnización por gastos ¿Por qué? ¿Ha pasado a la empresa privada? ¿A qué empresa privada? ¿Ha declarado la compatibilidad de ese cargo la correspondiente comisión del Parlamento? Comisión que a todo que simplemente efectos informativos le señalo que preside Ignacio Diego es decir que la podía haber convocada en cualquier momento pues no estamos valorando aquí que estas diputadas cumplan o no cumplan las incompatibilidades ¿no? Lo único que estoy diciendo es que estas diputadas al cambiar su estatus tenían que haber informado al Parlamento el Parlamento se tenía que haber reunido y tenía que haber dado su opinión sobre esos cambios y no se han producido golpes en el pecho ética honestidad honorabilidad cumplimiento de la legalidad primero miramos en casa claro oír ayer decir que es que Miguel Ángel Revilla cuando estaba en la oposición también tenía régimen de dedicación exclusiva y que claro que era legal escribir los libros pero no era ético hombre yo no sé si es que el problema está si lo sé el problema está en que tanto M. Rajoy como el señor Aznar escribieron dos libros uno estando en la oposición Mariano Rajoy en confianza mi vida mi proyecto de cambio para España y José María Aznar estando en el gobierno su libro ocho años de gobierno y nadie les pidió que dijeran cuánto dinero habían ganado por la publicación de sus libros ¿alguien dudó de la legalidad de lo mismo? nadie ¿alguien dudó de que esas situaciones fueran legales permitidas y que se encontraran dentro de su propio funcionamiento? nadie ahora ¿existe constancia de lo que han ganado? imaginamos que sí en el caso de Revilla lo podemos afirmar de manera absoluta todas las ganancias producidas por sus libros han sido declaradas en la correspondiente declaración de IRPF en los ejercicios correspondientes y se han pagado los numerosos impuestos previstos como no puede ser de otra manera y esas declaraciones las tiene Montoro las tiene la agencia tributaria y las tiene el registro de altos cargos del gobierno de Cantabria y miren si realmente ha ganado dinero ¿saben quién ha salido tan bien beneficiado? Cantabria porque el 45% de sus ganancias ha ido a parar al bolsillo de la hacienda de todos los cargos como debe ser todo legal y todo declarado señores de prensa señor Fernández porque fue quien duró la rueda de prensa allá por ahí van muy mal Revilla cumple con la legalidad en materia de incompatibilidades realiza una buena gestión pública y declara sus ganancias a Hacienda por el contrario los dirigentes del PP no asisten a los plenos pero los cobran no sabemos si cumplen con las incompatibilidades en cuanto a la dedicación pero se dan golpes en el pecho de ética y pureza y la instrucción de numerosos casos de procesos judiciales abiertos contra el PP nos dicen que se cobraban sobresueldos pero no se declaran compárenme son datos reales porque a los regionalistas no nos gusta hablar en abstracto esperemos que este espejo les devuelva la realidad les devuelva la cordura y que el vocero mayor del señor ministro el señor Fernández deje de hacer declaraciones que de poco le van a servir y yo en ese sentido he de recordarle que en 19 de febrero del 2015 es decir hace exactamente tres años escribió una tribuna en un medio de comunicación regional en la que prácticamente repetía lo mismo que ha dicho estos días lo mejor es que hacía de futurolo pronosticaba la marcha de cientos de cargos del partido regionalista el fracaso en un montón de municipios y en mayo la desbandada de los votantes del partido regionalista la realidad es que pese a su ingrata labor al insulto los cántabros no se dejaron engañar y al que dejaron sin escaño fue al señor Fernández de verdad lo digo y lo digo desde el cariño y desde el respeto ha cambiado el señor Fernández de jefe antes era el vocero de Diego ahora es el vocero de De la Serna le han vuelto a dar el papel de malo en la película me temo que el guión no recoge un final feliz para él así que por lo menos que exija un buen puesto en las listas que exija que le den uno de los siete primeros no vaya a ser que en junio del 2019 los ciudadanos le vuelvan a decir lo mismo que le dijeron en el 2015 que no hay escaño para él pese a haber hecho la labor más ingrata de todas así que espero que sea la última vez que los regionalistas tenemos que dar una rueda de prensa para dar estos datos reales y espero que al señor Fernández se lo compensen con un puesto en los primeros siete puestos de la lista porque si no va a haber dificultades para volver a la tribuna parlamentaria de la lista de la lista de la lista